Hola a todos, soy Bruno y en este video estoy comenzando una serie en la que vamos a hablar sobre arte generativo. En este primer video vamos a hablar sobre qué es el arte generativo y en los próximos videos vamos a hablar sobre el cómo. Vamos a hacer una serie de tutoriales sobre programación y cómo eso nos va a permitir crear arte. A diferencia de otros géneros artísticos, en los que tenemos un artista que produce una obra, en el arte generativo nosotros tenemos un artista que produce un sistema y de este sistema emerge la obra. La imagen que estás viendo en el fondo nació de uno de los algoritmos que yo escribí hace un tiempo atrás. Un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones que cuando se ponen en ejecución producen algún resultado. En este caso este algoritmo produjo esta imagen y puede producir cientas o miles más si nosotros le agregamos una cierta dosis de aleatoriedad. Entonces cada vez que se ejecute este algoritmo vamos a tener un resultado relativamente impredecible, pero siempre dentro del rango de instrucciones que nosotros le damos. Ahora, si queremos encontrar una definición mucho más exacta de lo que es el arte generativo, nos vamos a remontar al año 2003 a un artículo que se llama ¿Qué es el arte generativo? escrito por Philip Gallanter, un académico que se ha dedicado a investigar este tipo de temas. Y el paper lleva por subtítulo Teoría de la complejidad como un contexto para la teoría del arte. En este artículo Philip se dedica a recopilar ciertos antecedentes y ciertos géneros en los que se habían aplicado técnicas que se estaban ya conociendo como arte generativo, con el fin de encontrar una definición clara que se aplicara a todo ese tipo de contextos. Hay que considerar que el arte generativo se empezó a desarrollar como tal principalmente a fines del siglo XX, aunque también hay algunos antecedentes que se remontan a la prehistoria, algunos a la Edad Media, donde se habían como vislumbrado algunas ideas que después iban a llevar a lo que se conoce actualmente como arte generativo. Entonces aquí reúne ciertas áreas en las que se habían visto algunos desarrollos, como la música, la generación de gráficos por computadora, también por ejemplo la arquitectura, donde ciertas obras se habían desarrollado con un cierto grado de autonomía para producir esculturas o estructuras de edificios incluso. Y también hace otra definición buscando responderse qué es arte y qué es generativo. Entonces después, en base a estas dos direcciones en las que se cuestionaba el concepto, se llega a esta definición que es como la que usamos habitualmente para decir qué es efectivamente el arte generativo. Y dice, el arte generativo se refiere a cualquier práctica artística donde el artista usa un sistema, tal como un conjunto de reglas naturales o un programa de computador, una máquina u otra invención procedural, que se pone en movimiento con algún grado de autonomía contribuyendo o resultando en un trabajo completado de arte. Entonces aquí tenemos varias partes en la definición que son súper importantes de entender claramente. El arte generativo se refiere a cualquier práctica de arte donde se usa un sistema. Entonces hablamos de que el artista ya no está en directo contacto con la obra, sino que el artista produce este sistema y de este sistema resulta la obra. ¿Y qué puede ser este sistema? Puede ser cualquier sistema que nosotros entendamos como un conjunto de elementos en el que el resultado es más grande que la suma de sus partes. Que es lo que nos dice básicamente la teoría de sistema. Y este sistema puede ser, por ejemplo, un conjunto de reglas de lenguaje natural. Podemos nosotros diseñar en nuestro propio lenguaje ciertas reglas que vamos a seguir. O puede ser un programa de computador, donde las reglas se traducen ya a nivel de algoritmo, a nivel de lenguajes de programación. Puede ser también una máquina o cualquier otra invención procedural que se pone en movimiento. Y aquí hablamos de otra característica importante que es algún grado de autonomía. Este grado de autonomía puede ser completo, puede ser una obra totalmente autónoma, o puede ser parcial. Por ejemplo, hay instalaciones artísticas donde la obra en sí reacciona con la persona que la está viendo o con ciertas interacciones. Entonces este grado de autonomía es una característica del arte generativo. Y ahí nosotros como artistas podemos diseñar nuestra obra considerando eso. Y esto contribuye a o resulta en un trabajo completo de arte. Después en este paper sigue hablando sobre cómo se aplican estos conceptos a la teoría de sistemas, a la teoría de la complejidad. Y hace una revisión también de ciertos artistas modernos que pueden ser o no generativos. Y ahí empieza a ser un desglose de cómo uno encaja o no en esa definición. Así que les voy a dejar este artículo en la descripción del video. Y si les interesa, yo les recomiendo que lo lean. Y así van a tener una definición súper clara de lo que es el arte generativo. Para mostrar algunos ejemplos de este género vamos a revisar un artículo del sitio web AIartist.org donde recopilaron una serie de distintos artistas que están probando técnicas nuevas relacionadas al arte generativo. Y al final nos muestran también algunas herramientas. Así que yo les voy a dejar este artículo en la descripción del video para que lo puedan leer. Primero partimos aquí con una imagen de Michael Hansmeier, que es un artista, un arquitecto, que él en base a procesos generativos desarrolla geometrías súper complejas y luego gracias a la impresión 3D las lleva a la realidad. Obteniendo así figuras que serían impensables de otras maneras. Nos muestran aquí algunas obras de Manolo Gambon, que es un artista argentino que ocupa herramientas como Processing para producir este tipo de imágenes. Ya más adelante vamos a hablar de Processing, de P5, de las herramientas más comunes para hacer este tipo de algoritmos. Aquí profundicen más en los trabajos de Michael Hansmeier, que es este arquitecto. Nos muestran una gruta que fue diseñada aquí para una ópera de Mozart. Y luego nos muestran una frase sobre su proceso creativo. Él dice, el proceso de diseño alcanza un balance entre lo esperado y lo inesperado, entre el control y el abandono, explica Michael Hansmeier. Mientras que el proceso es determinista, los resultados no son predecibles. El computador adquiere el poder para sorprendernos. Acá por ejemplo muestran un trabajo que se basa en tomar una geometría muy simple y romperla sobre sí misma. Entonces así se alcanzan figuras que de otra manera no podríamos alcanzar o de una manera muy difícil. Nos muestran aquí otro artista que es Anders Hoff, que es un artista que se enfoca en los patrones. Él toma como reglas muy simples y las repite para generar patrones muy complejos. Y luego también trata como de destruir este tipo de patrones, como podemos ver aquí en este trabajo. Otro artista es Mark Stock, que es un científico que mezcla elementos naturales con elementos más artificiales. Aquí por ejemplo simula el crecimiento de algo como una planta, como un hongo que va recubriendo esta superficie, así dando una mezcla entre lo orgánico y lo inorgánico. Aquí por ejemplo en otra de sus obras, se llama Jair 35700, es una reflexión sobre la jerarquía de las corrientes y las mareas en el océano y su poco comprensible efecto en el cambio climático. Entonces aquí él toma un concepto, analiza ese concepto, observa la naturaleza y busca esas reglas que él observa, replicarlas para generar su obra. Otro ejemplo aquí es de Katarina Brunner, que es una periodista de datos además de artista. Entonces cuando trabajamos con datos, generalmente nos acercamos más al mundo de la estadística. Y ella ocupa una herramienta, un lenguaje de programación que se llama R, que generalmente es el que ocupan los analistas de datos para producir sus obras artísticas. Y aquí hace obras que en base a funciones matemáticas interactúan con miles de puntos para producir estos resultados. Otro artista también súper interesante, John McCormack, que él generalmente se basa en la naturaleza. Acá uno de sus ejemplos se llama 50 hermanas, que está basada en generación de plantas que nacen algorítmicamente. Y estas plantas están basadas en logos de empresas petroleras. Entonces él toma estos logos y genera estas plantas que de otra manera serían muy difíciles de diseñar de manera manual. Acá ocupa un proceso similar en una obra que se llama Color Field o Campos de Color, donde él genera como un proceso evolutivo para generar estas paletas de colores. Él genera como agentes, más adelante vamos a hablar de lo que puede ser entendido como un agente, y estos agentes evolucionan produciendo unas mezclas de colores, dando resultados en estas imágenes. Este es un ejemplo clásico de diseño generativo, que son antenas que fueron desarrolladas de manera algorítmica, e incluso se han sido patentadas algunas de estas antenas. Por ejemplo, aquí muestran unas que fueron diseñadas en el Centro de Investigación de la NASA. Y gracias a algoritmos buscan, logran encontrar diseños que son mucho más eficientes. Y aquí siguen hablando de una serie de otros artistas. Yo les voy a dejar el artículo para que lo puedan ver en detalle. Pero antes de cerrar esta parte de ejemplo, creo que también mencionar a Vera Molnar, que es una artista súper importante en el mundo del arte generativo, es una artista húngara, que es como una de las pioneras en lo que nosotros entendemos como arte generativo. Nació en 1924, y además hay que destacar que es una de las primeras mujeres que se atrevió a hacer esta mezcla entre la computación y el arte. Y muchos artistas, cuando comienzan en el mundo del arte generativo, la ocupan como referencia, tratan de replicar sus trabajos, sus procesos para generar imágenes similares. Así que los invito también a descubrir los trabajos de Vera Molnar, junto con los otros artistas que hemos revisado. Si después de esta serie de ejemplos y de conceptos les interesa aprender arte generativo, hay un montón de opciones de tecnologías con las que pueden empezar a hacerlo. En mi caso, yo trabajo principalmente con p5.js, que es una biblioteca que funciona en el lenguaje de programación JavaScript. Si no tienen idea de lo que es un lenguaje de programación, no importa, en los próximos videos vamos a explicarlo. Pero hay que mencionar que este es un lenguaje que funciona en los navegadores. Entonces nosotros podemos crear obras que funcionan aquí como una página web y en base al código que nosotros escribamos producen aquí en nuestro mismo navegador una imagen. Así que solamente necesitamos un editor de código que nos permita trabajar con eso. Y esta herramienta está basada en otra herramienta que se llama Processing, que son muy similares, porque bueno, está basada en la otra. Y ambos están apoyados por la Processing Foundation, que es una fundación que auspicia este tipo de proyectos creativos y busca crear herramientas que permitan a la gente mezclar programación con la creación de arte o herramientas interactivas. Y un libro súper bueno para comenzar también es The Nature of Code de Daniel Schiffman, que es un académico que es súper entretenido, les recomiendo su canal de YouTube. Y él explica una serie de distintos algoritmos que se pueden aplicar con Processing, con P5 y lo explica de una manera súper amena. Y este libro lo pueden descargar de manera gratuita o pueden dejar algún aporte voluntario. Y un porcentaje de ese aporte también se va a ir para apoyar a la Processing Foundation, ya que estas herramientas son abiertas a la comunidad, cualquiera puede descargarlas, utilizarlas y crear arte con ellas. Así que es un súper buen libro que yo les recomiendo para comenzar. Pero también les recomiendo, más que la herramienta que van a usar, más que la tecnología en sí, entender un poco de los conceptos detrás del diseño. Y para eso también les recomiendo esta página que se llama Programming Design Systems, que es como un libro, pero modo de página web, no está así como en papel o modo de PDF. Y este libro se enfoca mucho en los conceptos detrás del diseño, en la composición, la estructura, la teoría del color. Nos muestra varios casos del uso de figuras geométricas y de cómo eso se aproxima al diseño. Y lo bueno de este libro web es que todos los ejemplos están también descritos en el lenguaje en JavaScript, en p5.js. Entonces pueden copiar el código y empezar a hacer sus propias variaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos... Nos empieza a hablar de figuras y a la vez nos muestra la instrucción del código con el que podemos generar esa figura. Entonces es una súper buena base para entender de manera conceptual y de manera práctica ciertos elementos fundamentales del diseño. Y así llegamos al final de este video introductorio sobre el arte generativo donde pudimos hablar sobre el concepto, vimos los trabajos de algunos artistas y vimos algunos puntos de partida también de los que nosotros podemos empezar a crear nuestras obras. En los próximos videos vamos a hablar de código de programación, vamos a escribir ciertas instrucciones que van a producir imágenes. Y si no tienes experiencia en programación no importa porque vamos a partir de lo más básico que es instalar las herramientas y después vamos a ir explicando las instrucciones fundamentales y después escalando en complejidad para crear nuestras obras. Así que si no tienes experiencia te invito a suscribirte para que puedas aprender. Yo no soy un experto en arte y también estoy aprendiendo hace un tiempo y creo que es súper importante compartir este tipo de herramientas y conocimientos para que así más gente disponga de nuevos medios para expresarse. Así que te invito a suscribirte y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.